Fanáticos de Daddy Yankee acampan para los conciertos de este martes 18 y miércoles 19. Finalizó la espera para el tan esperado concierto del reggaetonero Daddy Yankee. Como se sabe, el cantante tiene programados dos shows en Lima, los cuales se realizarán este martes 18 y miércoles 19. Recordemos que el intérprete de la gasolina se presenta como parte del último tour de su trayecto musical tras su declaración del retiro después de varios años de carrera. A solo un día de la esperada presentación, la organización del evento declaró que las puertas del Estadio Nacional se abrirán a partir de las 3 de la tarde para que los fans puedan ingresar sin problemas a sus respectivas ubicaciones. Sin embargo, ya se han visto a varios fanáticos acampando fuera de lugar días antes. Con carpas, colchones e incluso con cartones, los seguidores de Daddy Yankee estuvieron pasando la noche durante semanas afuera del coloso de José Díaz. Ellos aguantaron el cambio del clima en nuestra ciudad con el único objetivo de no perderse el concierto y estar en una buena ubicación dentro del estadio. Sin embargo, igual que sucedió en los conciertos de Coldplay, los revendedores estarían haciendo de las suyas ofreciendo entradas. Eso no será la única molestia de algunos fans, sino que estarían colándose dentro de las filas, amenazando a los jóvenes que desde hace semanas se quedan a dormir en el lugar. Se ofrecen hasta 300 soles para una ubicación en la cola, generando incomodidad y miedo a los fanáticos que ven a los demás adelantarse. Por ello, si va al concierto, trate de estar informado y desconfíe de esta clase de personas, para que así pueda disfrutar de un buen espectáculo. Gracias. Gracias.